Voy a rezar a la iglesia, puse al Sancho de cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado No llega el mudo, parece que viene un horror y olvido tan desgraciado Y no llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina Y no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo ya he quedado en cero Y no llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero No llega el olvido, ay no llega el olvido. Se está haciendo tonto en alguna esquina Y no llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero Ay, no va a ser más